Lo decíamos, conseguir encebollado desde un dólar es un lujo que podría terminar con la llegada del fenómeno del niño. El INOCAR y el Instituto Nacional de Pesca advierten que el calentamiento del mar podría derivar en una escasez y encarecimiento de la albacora, el principal ingrediente de este plato. La albacora es el ingrediente esencial del encebollado, uno de los platillos más populares y de bajo costo a escala nacional, hasta ahora. Pues comerciantes de mariscos y compradores están empezando a sentir un encarecimiento en su proteína principal. Los precios se han elevado bastante, todo lo que es marisco, las ventas han bajado un 70%, han bajado el total desde que terminó el invierno y ahora ha comenzado el niño. Va a ser más complicada la cosa, que se va a ver una escasez de marisco. El mercado caraguay en el sur de Guayaquil es sinónimo de mariscos. Aquí causa preocupación que una eventual escasez termine encareciendo la albacora, que es un tipo de atún esencial en la gastronomía ecuatoriana. Hay quienes se aseguran con el producto en caso de que su precio se dispare. Albacora para mañana con mi familia comemos un buen encebollado, un rico encebollado. Hay que aprovechar porque creo que se vende el fenómeno del niño y según conozco se van a encarecer los productos. Esta emprendedora vende corviches y cuenta a televistas en la comunidad que el quintal de albacora está más caro. Por decir, el quintal a veces se compraba 100 dólares. ¿Y ahora? 130. ¿Pero por qué exactamente el fenómeno del niño puede terminar encareciendo el encebollado? Desde el Instituto Nacional de Pesca explican que el calentamiento del mar alejará a los peces que habitan en la parte superficial del océano pacífico, como la albacora, el calamar gigante, la corvina, la merluza, la pinchagua, la sardina, entre otros, que buscarán aguas frías, complicando su captura. Son de climas templados a fríos, entonces no va a poder ingresar estas especies para acá, porque se va a formar como una barrera que va a impedir que estas especies estén aquí en aguas ecuatorianas. Pero en la otra orilla la calidez de las aguas atraería a otras especies, como el dorado y el camarón. Expertos, sin embargo, enfatizan en que todo depende de la intensidad del fenómeno del niño, pues un calentamiento extremo del mar terminaría por alejar a todas las especies. Este comerciante vivió el fenómeno del niño anterior. Como tres meses el pueblo no pudo comer marisco en ese tiempo. Lo mismo que sucedió esa vez está sucediendo ahorita, que se escasece por el recalamiento del agua. Su impacto real se lo conocerá el último trimestre del año, cuando se espera que aparezca este evento meteorológico en Ecuador.